Y yo sí manifiesto mi voz de rechazo, mi voz de impotencia ante esta decisión. Bueno, independiente de eso, llegó la carta al Congreso y el presidente del Congreso se dejó someter totalmente al poder de otros que están detrás y que no se les ve. Ustedes han visto la reacción en la bancada. Fuerza Popular avanza país y alianza por el progreso, desaparecieron. No hubo una sola protesta, ni un solo gesto de nada. ¿Usted cree que ha sido miedo, de alguna manera, a que pueda ser censurado? Creo que sí, porque de un momento a otro ha cerrado y ha levantado la sesión, y ha levantado la legislatura más que la sesión. Es normal. Deplorable realmente, una actitud deplorable que rompe la unidad del Congreso. Muy molestos salieron los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Muñante del Pleno del Congreso luego de que el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, aceptara el pedido de la Junta Nacional de Justicia de posponer su participación en la moción donde se busca la remoción de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sobre la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo era que le hicieron usted? Una vergüenza, ¿no? O sea, ni siquiera hay fecha, no se atendió siquiera las razones de los congresistas. Nunca se llamó a una junta de portavoces. Si hay algún tipo de conspiración o algo que se quiera denunciar, yo creo que las evidencias que se muestran cuando se toman decisiones de esta naturaleza dan pie a crear o creer en una cosa así. Lamentablemente hemos visto cómo es que se ha decidido de manera arbitraria en este pleno y el Congreso no pudo cumplir su labor y su función constitucional de hacer cumplir la Constitución, de velar por el respeto de la legalidad. Y yo sí manifiesto mi voz de rechazo, mi voz de impotencia ante esta decisión. Por más que quisimos entrar en razón y dar los argumentos legales, no fueron suficientes. No solamente no se aprobó la moción contra la Junta Nacional de Justicia, se mandó prácticamente a la congeladora, sino que además tampoco se vio la ley que impide que sentenciados por terrorismo puedan acceder a un cargo de elección popular. Simplemente se puso al debate y luego también se le encarpetó. Hoy día ha sido un día para el olvido aquí en el Congreso de la República. ¿Señor Soto no le consiguió a nadie? No estoy detrás de esa moción. No sé si ya lograron las firmas. ¿Se va a firmar? Yo ya las firmé. Porque estas cosas no se pueden tolerar así nomás. O sea, tiene que haber al menos una respuesta. Vamos a ver cómo, qué sucede. No tengo ahorita, como les digo, la moción como para saber si se alcanzaron o no se alcanzaron las firmas. Aún cuando se hubiesen alcanzado, todo se va a ver en marzo. O sea, todo ha quedado congelado para marzo. No, no, para nada. Se ha dejado todo en el aire, ¿no? Para nada, para nada. O sea, y es más, la moción que se aprobó, ¿no es cierto?, de Congresista Edras, que es un, por hechos, digamos, anteriores a la resolución de suspensión, también se vería en marzo. Y en marzo ya tienes una medida cautelar que ellos seguramente van a propiciar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo no veo ningún sentido hacer este tipo de decisiones. Prácticamente el día de hoy el Congreso de la República aplicó de su función de control político en este país. Pero, ¿para no? ¿El señor saca alguna explicación por esa decisión que ha tomado? Ustedes lo han escuchado. No se ha dado ninguna explicación. Se dice que simplemente han dado pie al pedido que ha presentado la Junta Nacional de Justicia de manera extemporánea y a último momento. E incluso por ahí se ha trascendido. E incluso habían mentido con respecto al estado de salud de uno de sus miembros. Entonces, yo considero que la Junta Nacional de Justicia, de manera completamente arrogante, ellos solicitan el respeto de sus derechos disque fundamentales y constitucionales que ya estaban garantizados, pero ellos no hicieron absolutamente nada con respecto a la fiscal de la nación. Y ojo, repito una vez más, aquí no estuvimos nosotros indignados porque tratamos de salvarle el pellejo a una fiscal. Aquí, como bien lo dije en el Pleno, se le ha dado un poder absoluto a la Junta Nacional de Justicia para remover, suspender y destituir a jueces y fiscales supremos sin tener que venir aquí al Congreso de la República para levantarles previamente el antejuicio. Eso no se puede permitir en un estado de derecho. Yo no puedo afirmar eso, pero, indudablemente, el presentarse esa solicitud recién ahora, a un par de horas antes de iniciar la sesión. Yo no sé si ese estado de salud habrá sido repentino o ya lo había tenido desde hace unos días atrás, aunque por ahí ha trascendido, justamente, que en realidad él aduce de que ha estado mal hace varias semanas, pero estuvo presente en la audiencia contra la fiscal de la nación. Entonces, ese tipo de cosas ya, digamos que los abogados conocen y saben que son acciones completamente dilatorias. O sea, no han querido el día de hoy afrontar su responsabilidad frente al Congreso. Y yo quiero advertir que esta situación que se ha dejado pasar el día de hoy va a traer nefastas consecuencias. ¿Se le pregunta sobre eso? Sí, claro, porque nunca llamó a Junta de Portavoces. O sea, normalmente, cuando se solicita una postergación, que están en su derecho de hacerlo, la Junta de Portavoces se reúne y toma una decisión. Aquí no se hizo nada de eso. ¿Ahora es que está ahí una moción de vacancia presidencial contra la Presidenta Diana Polo Huarte? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál va a ser su voto? Bueno, vamos a ver, vamos a evaluar también en esta andanada de cosas que se presentan de último momento y que dejaron de lado cosas que se venían trabajando hace bastante tiempo. Esta moción de vacancia ingresó. No sabemos exactamente las razones por las cuales se ha ingresado. ¿Se ha decepcionado el Presidente Soto? Mira, al día de hoy se han visto temas tan intrascendentes como bonos para los jueces, temas de facultades adicionales al Contralor. Y una ley tan importante como impedir que sentenciados por terrorismo, traición a la patria, rebelión, no se haya visto, realmente causa indignación. Peor aún en la coyuntura que estamos viviendo. ¿Puede que se ha decepcionado el Presidente Soto? ¿Lo ha decepcionado? Bueno, bueno, aquí no es que el Presidente Soto tenga que gustarle a todo el mundo. Lo único que le pedimos es que se, digamos, que se ciña lo que está en el reglamento del Congreso y creemos que el día de hoy no se respeta lo más mínimo. ¿Es posible un pleno extraordinario? No lo sé, no lo sé. Con anticipación y tiempo para que estén presentes, no se presentó ninguno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Enviaron dos abogados. Uno para defender a uno de ellos y el otro para defender al resto. Estuvieron hablando como casi tres horas, el tiempo que ustedes han visto también en la mañana. Sus teorías de defensa se cayeron todas completamente cuando los testigos comenzaron a contestarles las preguntas. El doctor Blume, principalmente, que fue al que le decían que había dicho algo, él explicó que no, explicó en qué contexto había sido y dijo claramente que era anticonstitucional el haber permanecido dentro de la Junta habiendo superado la edad al límite. O sea, quedó claro, sabemos leer, tenemos capacidad de comprensión lectora, cualquier niño puede entender lo que dice la Constitución. Esta Junta Nacional de Justicia tergiversa las cosas, cambia las letras y trata de darle un sentido diferente al tema constitucional para manejarlo a su gusto. Eso es muy peligroso para cualquier democracia. No es un ente de poder ni es un quinto poder. Es un organismo creado por la Constitución autónomo para nombrar jueces y fiscales y sancionarlos y amonestarlos en el caso sea necesario. Pero no es para enfrentarse al Congreso, se está enfrentando al Congreso. Luego de la sesión de la mañana, se pasó para ver la moción que habíamos presentado para que fueran removidos los miembros de la Junta Nacional de Justicia por flagrancia. Todos ellos son magistrados y saben de qué se les está acusando. Sin embargo, enviaron una carta diciendo que tenían a uno con descanso médico, que después voy a hablar de ese tema, y luego que tenían que comunicarse de qué delito se les acusaban y tiempo para preparar su defensa. Otra burla más, porque no se han presentado ni una vez. A ellos no les interesa presentarse ni hacer frente ni descargar su sistema. Lo que les interesa es manipular y burlarse del Congreso, como lo está haciendo, viniendo dentro de la campaña de que el Congreso debe cerrarse. Hay que tener cuidado con esto porque tiene otros fines atrás que no los conocemos. Bueno, ese tema del descanso médico y que no se le podía dejar su día de defensa, he sacado un tuit explicando que ese señor está muy bien y ha asistido a las juntas que ha habido, ha asistido a las reuniones que han habido, que han sido opinadas por ustedes. Entonces, pueden verlo, pueden verlo en el tuit que he puesto. Eso es un melito, es una qué cosa, una mentira. ¿Cómo se puede considerar la mentira para no presentarse a un proceso y evadir su responsabilidad? Yo creo que es un delito. Los abogados dirán qué cosa es, pero ese es el nivel de gente que tenemos en la Junta Nacional de Justicia y a la cual muchos están defendiendo. Bueno, independiente de eso, llegó la carta al Congreso y el presidente del Congreso se dejó someter totalmente al poder de otros que están detrás y que no se les ve y hizo caso en recibirlas. Yo no estoy en contra de que se le deje el derecho a la debida defensa, pero para eso debió fijarse un procedimiento, establecer plazos, fechas y días para que den cumplimiento y no cerrarlo de una manera silenciosa y sin poner fechas de compromiso para poder actuar. Eso es muy peligroso para la democracia. Al Congreso no lo puede someter una Junta Nacional de Justicia como la que tenemos, con gente que no respeta las leyes. Otra cosa que se ha apreciado claramente es que los votos que se tenían para la moción de sacarlos de la Junta Nacional de Justicia no se completaron, porque Fuerza Popular que iba a votar a favor ha decidido encasularlos. Ustedes han visto la reacción en la bancada. Fuerza Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso desaparecieron. No hubo una sola protesta ni un solo gesto en nada. Cuando dije que íbamos a hacer una moción de censura, que la estamos corriendo, desaparecieron y no quisieron firmar. Ni Fuerza Popular, ni Avanza País, ni Alianza para el Progreso. Se lo digo para que sepan y se va desmascarando el tema. O sea, hay un poder detrás que maneja los hilos del Congreso, que lo he dicho desde el principio, se accedió bajo la mesa. Es muy difícil hacer política así, pero nosotros, Renovación Popular, nos mantenemos firmes en nuestra línea y no vamos a variar. No negociamos con nadie, y que se entienda bien la palabra negociar. No es que seamos cerrados y obtusos en el tema. Tenemos una mente amplia y sabemos qué cosas se puede consensuar. Pero negociar este tipo de negocios no lo aceptamos de ninguna manera. La defensa del Congreso y la democracia está en nuestras manos y vamos a seguir peleando por ella. Así seamos nueve. Vamos a hacernos escuchar y sentir. Y vamos a poner en descubierto lo que tienen ocultos los otros. No hablo de la oposición, porque la oposición cada uno sabe en qué lugar se encuentra. Estoy hablando de la derecha. Estoy hablando de esa derecha que no quiere dar su cara como debe ser. Deben tener rabo de paja o temores, porque no entiendo la forma cómo se puede comportar alguien. Nadie puede obedecer a nadie. En el Congreso somos independientes. Sin embargo, ellos sí obedecen directivas de afuera. Eso es lo que quería explicarles. Estoy dispuesto a contestar su pregunta. Los votos tienen los que han cerrado la legislatura. ¿Se han dado cuenta ustedes que se cerró la legislatura de una manera rápida, quedando 45 proyectos de ley importantes sin ver el día de hoy? Y teníamos programados a seguir trabajando hasta las 10 de la noche. ¿Por qué cree que la han cerrado? Para evitar que llegue la moción de censura. Congresista, ¿usted ve esta actitud autónoma por parte del Presidente del Congreso al momento de reprogramar esta situación de la Junta Nacional de Justicia? Dentro de las facultades que tiene la mesa directiva está esa, pero se debe actuar siempre en consonancia con el resto de congresistas. Y este no lo ha hecho. ¿No se comunicó en portavoces? En lo absoluto. No hubo y no aceptó tampoco que se reúna portavoces que se lo pedió. No aceptó la reunión de portavoces. Esa es la manipulación que están haciendo. Justamente el Congreso está... ¿Considere que el Presidente del Congreso se comportó de una manera autónoma y traer sin escuchar a la palabra? ¿Perdón? ¿Se comportó? ¿Considere que el Presidente del Congreso se comportó de una manera autónoma, arbitraria, al no escuchar a la palabra? Arbitraria, totalmente. ¿Cuántas firmas ya tiene la moción de censura? Estamos por las 10, 11 firmas. ¿Cuántas se requieren para... 20 firmas se requieren. Vamos a seguir con la moción de censura. ¿Creen que projera esta moción de censura? Ha cerrado la legislatura para evitar que sea presentada. O sea, ha... ¿Es por medio congresista, quizás? Hay que esperar para la siguiente legislatura. ¿Ha pedido hablar de alguna manera con el Presidente del Congreso? ¿Qué le dije a ella? Y hablé con el Presidente del Congreso y le dije que teníamos que poner fechas y trámites establecidos. Y le pedí que el traslado que pedían los magistrados de la Junta Nacional de Justicia para que le digan de qué acusaciones tenía que nos los trasladen a nosotros para contestárselo. ¿Y qué le respondió? Que lo iba a hacer y que lo iba a anunciar en el Pleno. No lo ha hecho. ¿Usted cree que ha sido miedo, de alguna manera, a que pueda ser censurado? Creo que sí, porque de un momento a otro ha cerrado y ha levantado la sesión, y ha levantado la legislatura más que la sesión. ¿Es normal, justamente? No es normal. ¿Ha habido un tipo de cierre de legislatura sin discursos? No es normal, no hay discursos, pero sí hay una hora que se calcula que se va a terminar y se han puesto 45 proyectos de ley y se han quedado sin ver. ¿Combresista Capitán le merece la actitud del Presidente Alejandro Soto? Deplorable, realmente. Es una actitud deplorable que rompe la unidad del Congreso y que hay que reconstruirlas nuevamente. Ya escuchamos las molestias de los congresistas Muñante y Montoya. El congresista Muñante se refirió acerca de que el Congreso no hace cumplir la Constitución y además de que se mandó a la congeladora la moción en contra de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que esta moción es para remover inmediatamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que se iba a ver en el Pleno del Congreso, es decir, en el último día de la legislatura del Congreso de la República, pero al final la presidencia por parte del señor Alejandro Soto Reyes decidió aceptar el pedido de la Junta Nacional de Justicia para presentarse otra fecha. Y además mencionó el señor Muñante, manifiesto mi voz de rechazo, impotencia ante esta decisión. Hoy es un día para el olvido. Bien, y también se pronunció el señor Jorge Montoya, en ese caso tuvo más palabras contra la Junta Nacional de Justicia y también contra la mesa directiva. Básicamente mencionó que la Junta Nacional de Justicia no respeta la Constitución, además de que los miembros son magistrados y ellos saben de lo que se les está investigando. Bien, además también se ha pronunciado acerca de que se han dejado someter y las bancadas que en un primer momento apoyaban al pedido de esta moción por parte del señor Montoya, Muñante y Amuruz, al final han desaparecido y no se han quejado. Bien, además ha mencionado de que el Congreso de la República o el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto Reyes, prácticamente ha roto el orden en el Congreso, ¿no? Básicamente por lo que ocurrió en el pleno del Congreso al aceptar el pedido de la Junta Nacional de Justicia. Muy bien amigos, es la información que podemos brindar acerca de las molestias de ambos congresistas. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.